Hace dos siglos el mundo se reordenaba militar y político. Se terminaba el llamado siglo de las luces, que había atraído nuevas ideas del conocimiento en contraste con el tiempo de la oscuridad que reinó durante muchos años en la Tierra. En Europa, Napoleón había impuesto su poderío y en América se sentían los efectos de sus acciones. Nuestra historia habla de grandes cambios políticos que empezaron hacia 1800 y que habrían de darle un giro definitivo a la vida de este nuevo continente. En esta versión también se dice que en el centro de los acontecimientos del 20 de julio de 1810 aparece como protagonista un florero. Dago García es uno de los escritores para cine y televisión más conocidos en Colombia. En su exitosa trayectoria ha construido una metodología para convertir en películas los hechos que le interesan. Además de las estructuras dramáticas, Dago es un aficionado a la música. Esta historia del 20 de julio nos la han contado de una manera simple. Tal vez el florero sea apenas un símbolo de los sentimientos generalizados en América y los hechos de ese día sean la consecuencia del desenlace. Pero falta todo lo demás. Y eso es lo que buscaremos en este viaje a la memoria. Para armar el rompecabezas del florero debíamos acudir a personas que conocen a fondo nuestra historia. Los profesores Germán Mejía, Rodrigo Llano y Margarita Garrido nos permitieron conocer los antecedentes de la conspiración del 20 de julio. También contamos con la intervención del maestro Jorge Arias de Greif, quien nos ofreció una interpretación de los hechos. Y a Vicencio no se esperaba esa noche para ningún banquete. Estuvieron en este viaje el arquitecto Mauricio Uribe, conocedor del urbanismo de Santa Fe de aquellos años, y el historiador Daniel Castro. Con ellos iniciamos esta búsqueda de un planteamiento dramático de nuestra declaración de independencia que nos permitiera entender nuestro origen como nación. Germán Mejía es un hombre acostumbrado a la lógica de la historia. Su ejercicio como escritor y como profesor universitario le ha dado una gran agudeza mental que le permite organizar los hechos hasta construir un fresco del momento histórico del cual se ocupa. Dago le plantea su propuesta de ver nuestra independencia como el guión de una película. En la película de la primera independencia, el 20 de julio es como el final de la película. Y es un final feliz, donde ganan los aparentemente buenos y hay una promesa de felicidad hacia el futuro. Pero si uno tuviera que hacer la película completa que termina el 20 de julio, ¿dónde cree usted que debería comenzar? Yo creo que sin duda que habría que comenzarla en 1808 y con una ubicación de los hechos en España. Nosotros éramos parte del imperio y es imposible pensar que lo que aquí fuera a suceder no estuviera relacionado con lo que estaba sucediendo en la península ibérica. Lo cual no quiere decir que ya no existieran movimientos libertarios, conjuras, ideas que iban y venían, pero eran pequeñas, no tenían la capacidad de una gran movilización y en particular de poder poner de acuerdo a mucha gente para decir no más presencia del gobierno español, a partir de ahora vamos a ser nosotros los que nos gobernamos. Margarita Garrido, actual directora de la biblioteca Luis Ángel Arango y especialista en cultura política colonial, complementa las anotaciones de Dago. ¿Qué estaba sucediendo en España? El imperio español, que es un inmenso imperio, está en crisis. Dinastía francesa, Borbones, los mismos que ha tumbado Napoleón en Francia. Carlos IV echó para atrás muchas de las cosas que Carlos III, el más ilustrado de los Borbones, había puesto en funcionamiento. Entonces Carlos IV era sentido un poco como represivo, especialmente por los criollos. Rodrigo Llano es experto en la historia en el periodo que incluye los años de la Revolución de Independencia. Por eso sus comentarios le brindan a Dago elementos humanos sobre los personajes de esta película que se perfila bastante emocionante. ¿Qué estaba pasando con Fernando VII? Carlos IV había abdicado en favor de Fernando VII, su hijo. Napoleón los llama Abayona. En ese tiempo había una copla que decía no te dije, Rey Fernando, que no fueras Abayona, que el pérfido Napoleón te quitaba la corona y se la quitó. Llegaron Carlos IV y Fernando VII, Napoleón los pone presos, obliga a Fernando VII a devolverle el trono a Carlos IV y Carlos IV entregarle la corona a Napoleón y este nombra como rey a su hermano José. Era un hombre instruido, era un hombre culto y era un hombre que hubiera podido hacer inclusive alguna buena labor como rey de España. Lo que pasa es que los españoles no estaban dispuestos a permitir la intromisión de las tropas francesas en España. Y protestan los habitantes de la península, en este caso en concreto en Madrid. Y eso es lo que abre el umbral, eso es la puerta por la cual los eventos cada vez van a ser más complejos, más dinámicos, la velocidad del cambio empieza a ser vertiginosa y es bien apropiado para un guión. Comenzar con un reventón social violento que va a implicar tomar decisiones en cómo nos organizamos, cómo defendemos al rey y a partir de ahí es que empieza a tener sentido lo que va a ocurrir en España y en América. Cuando los reyes son puestos presos, se rebelan los españoles y forman sus cortes en Cádiz y en la Isla de León para proteger los derechos del rey Fernando VII. Ahí es cuando mandan unos comisionados a América para que se mantenga la unión de todas las Españas, como la llamaban. Aquí a Santa Fe llega ese diputado y en septiembre de 1808 se jura lealtad al rey en un evento con la imagen del rey, con expresión de fidelidad, con juramento a ese rey que en esos momentos está ausente. Y de ahí el nombre que va a tener después Fernando, Fernando el Deseado, que se desea que algún día vuelva y cuando volvió fue un desastre, pero lo desearon como tal. Y hay otro gesto que es igualmente importante. Fue América, las provincias americanas las que sostuvieron la guerra en la península contra los franceses. Fueron soldados españoles, de acuerdo, pero América demostró su lealtad no solo jurando al rey, sino sacando del bolsillo para sostener esa guerra. ¿Dónde o cuándo o por qué sucede ese punto de giro en el cual de ser un movimiento que respalda a la monarquía se convierte en un movimiento que quiere independencia? La Junta en Sevilla está haciendo algo muy interesante y es todos los americanos y los españoles todos somos hijos del rey, todos somos iguales. Luego, para que esta junta tenga legitimidad vamos a conformarla con miembros de todas las partes y de todas las pertenencias del rey. Y en efecto así sucede. Y se envían las instrucciones a todas las provincias, estamos hablando desde Filipinas hasta Madrid, mucho recorre medio mundo esa orden y en todas partes empiezan a elegir diputados. No fue que alguien a dedo escogiera. Hay un proceso electoral para nombrar un representante. Pero cometen un error. Y ese error es el giro. Y es que las provincias americanas, las Filipinas, en fin, solo tienen por virreinato un representante. Mientras que las provincias españolas tienen dos representantes por provincia. Por darte una imagen, la península ibérica cabe 34 veces en América. Entonces, el desequilibrio es de tal tamaño que empieza la furia americana. Tanto que eso es lo que origina un famoso documento que está en nuestra memoria, el memorial de Agravios. Esta historia que fluye con datos y observaciones de gran rigor es el entorno que produjo los motivos para que aparecieran los personajes en acción. Ahora Dago sabe que debe buscar un punto de giro en el cual todo se alinea hacia un objetivo final. Y el memorial de Agravios es el documento que reúne este quiebre en el relato. El memorial de Agravios, de Camilo Torres, que es realmente el título de representación del Cabildo de Bogotá a la Junta Suprema de Madrid. Entonces, ellos se quejan de tener tan baja representación y es cuando plantean cómo para ellos no hay diferencia entre españoles y criollos. ¿Por qué dos ustedes y nosotros uno, por qué no nos dejan ser españoles por lo que ustedes están haciendo tarde o temprano van a perder las Américas? Y es lo que termina sucediendo. ¿Cómo era el contexto social del momento? ¿Existía como ese tipo de estratificación y eso fue determinante? ¿Tuvo alguna incidencia en los acontecimientos? Es una jerarquía que sabemos que es racial y muy importante, era una jerarquía de honor y de virtud. O sea, era una jerarquía que se suponía moral. Se suponía que los de más arriba eran moralmente superiores. Y eso es un elemento importante porque en esa jerarquía de honor y moral es la que de golpe va a ser más difícil de romper porque es la del prejuicio, es la de prejuzgar, de creer que de nacimiento se es mejor. Y esa es la que va a tenerse que romper cuando digan somos ciudadanos e iguales. Es absurdo, pasar de vasallo a ciudadano es una cosa dificilísima. Si hemos entendido, todo iba muy normal hasta cuando se hicieron más evidentes las diferencias de honor entre los nacidos en España y los nuevos vasallos del rey nativos de las colonias. Nos vamos a detener un poco en este asunto que tal vez le aporte elementos de nuevas tensiones y conflictos a la historia. Siempre hubo en la Nueva Granada y en toda América un sentimiento de rebeldía contra el invasor español. Primero se levantaron los indígenas, después se levantaron los negros esclavos o mulatos que llenaron de palenques toda América y después los mestizos que quisieron tener el poder para sí cuando no se podía conseguir porque todas las buenas posiciones se las entregaban a los españoles. Simplemente por ser española que llegaban para caídas y se apoderaba de los grandes cargos en detenimiento de la gente criolla que eran tan blancos como los españoles porque no se habían mezclado muchos de ellos y sin embargo nadie les daba las buenas posiciones. Ese era un sentimiento que fue incubándose al cabo de los años y llegó el momento en que tenía que explotar. Al tiempo que se hace sentir que no hay esta equidad, las autoridades peninsulares aquí en este territorio cada vez demuestran más que no están dispuestos a permitir a que los americanos hagan su vida propia. Y empiezan a suceder cosas increíbles. Por ejemplo, Quito organiza una junta autónoma de gobierno en agosto de 1809, invita a los santafereños a formar parte de esa junta y los santafereños le dicen al virrey venga, pensemos esto en serio porque es importante y el virrey se encarga de decirle no. Le dice no teniendo en la plaza 500 o 400 soldados armados. Entonces cuando un virrey le dice a uno no y está respaldado por 400 soldados pues uno acepta, pero acepta con rabia. A pesar de que los criollos entendieron que la junta de Quito era en defensa de Fernando VII, el virrey mandó tropas a reprimirlo y lo reprimió. Entonces ya había una, digamos, desconfianza mutua entre los criollos y el virrey. Esas tensiones producto de ese punto de giro y de esas motivaciones diversas acumuladas tiene que dirigirse hacia un clímax que es un punto donde se dice aquí o damos el paso adelante o damos el paso atrás. Ese clímax cuando sucede. Los momentos anteriores, que es cuando esto empieza realmente a calentarse, está cuando se obtienen noticias ya claras de que Cartagena había organizado su propia junta, de que Cali lo había hecho y de que Pamplona y el Socorro también. Uno encuentra en sitios como en Valledupar cartas del señor Ruiz de Gómez, que era un realista, diciendo no se sabe aquí quién alborota el pueblo. Todos los días aparecen pasquines diciendo muera el rey. De Montpox dicen se sabe que se juntan todos por la noche y que están planeando algo. De Cartagena es lo mismo. O sea, en todas partes había esta efervescencia, estas juntas, estos lugares en que se hablaba de la situación de España y de la necesidad de formar juntas. Y el virrey lo sabía. Pero entonces empezaron a decidir que vigilaran a la gente. En ese momento hay varias opciones. Una es seguirle pidiendo al virrey, lo cual va a suceder. Los más radicales van a empezar entonces a urdir una situación distinta. Las condiciones políticas se estaban presentando favorables para que la inconformidad de los nacidos en América se manifestara. La forma como lo hicieron tomó ribetes de una verdadera conspiración. Un guión siempre es la sumatoria de secuencias. En esta película del 20 de julio hay un tema y una secuencia que nos interesa mucho. Es la secuencia de la conspiración o de las conspiraciones. ¿Dónde empezaron? ¿Quiénes las idearon? ¿Cómo se desarrollaron? La secuencia comenzaría con la conjura del cohete. Los criollos santafereños organizados en tres grupos. En el amanecer del 30 de septiembre, cuando suena el volador, eso es el cohete. Y en ese momento uno se dirige a la casa del virrey a decirle al virrey, a partir de este momento, usted no es virrey, usted es el presidente de la junta. El segundo grupo se dirige hacia los batallones que estaban acantonados en la ciudad. Unos 700 soldados había para el momento para neutralizar cualquier posibilidad de una acción de armas contra los criollos. E interesante, el tercer grupo se dirige a la casa de la moneda a resguardar los dineros. Eso fracasa y el paso siguiente sería, ante el fracaso, continuar con las conjuras. Germán, ¿por qué fracasa? Lo delatan. Y es un mundo en el que las lealtades hacia los españoles todavía muy fuerte y alguien entre ese grupo se lo hizo saber al virrey y el conocedor de eso, antes de que suceda el sonido del volador, coge presos a las cabecillas de esto. La figura del virrey siempre estuvo expuesta al escrutinio de los habitantes de Santa Fe y a diferencia de la autoridad del rey que no se cuestionaba, la de su representante estaba cada vez más deteriorada. ¿Quién era el virrey Amari Borbón? ¿Realmente manejó bien la situación o parte de lo que sucedió fue consecuencia de sus desaciertos en el enfrentar esta situación? El virrey Amari Borbón era un militar español que vino a estos reinos casi que como un premio a su actividad militar para que se viniera a un sitio tranquilo. El virrey Amari llegó aquí de mucha edad. Era una época en donde la esperanza de vida estaba hacia más o menos los 35 años y el virrey Amari llegó aquí de casi 60. El 20 de julio de 1810 ya tenía 65 años. Para esa época era un viejito acabado. Eso era como si hoy tuviera 95 años. Era un hombre sordo de esos que seguramente oían con corneta. Una corneta que utilizaban para esa época para poder oír. Manejado por su esposa que se dedicaba a vender los puestos del mercado y por eso la odiaban las vivanderas del mercado. La secuencia seguiría entonces a unos muchachos originarios del Socorro y de San Gil. intentan apoderarse de las armas del ejército que está yendo hacia Quito a suprimir la junta autónoma de gobierno que habían organizado los quiteños. El interés de estos muchachos era con esas armas ir hasta el Socorro e invitar desde el Socorro a una insurrección general. Aquí estamos hablando de palabras grandes porque ya como no podemos por las buenas nos vamos por las malas. sin embargo nunca alcanzaron el ejército es un cuento como que se quedaron dormidos tomaron mucha chicha a la altura de la mesa ya el ejército está muy adelante y estos se dan cuenta que eso había fracasado y se regresan. Los lugares donde se planteó la revuelta del 20 de julio toman una connotación especial a medida que transcurren los años. El Observatorio Astronómico es uno de esos sitios cargados de significado por las reuniones que realizaron los conspiradores. Desde allí el maestro Jorge Arias de Greif le plantea a Dago su versión de los hechos. Profesor ¿qué fue lo que sucedió aquí exactamente el 19 de julio? Hubo una reunión y en esa reunión parece que Camilo Torres recomendó que había que artificialmente crear un bochinche elaboraron un plan y en un archivo bogotano existió hasta no hace mucho el documento del plan pero ese documento desapareció. Entonces por los hechos que realmente ocurrieron se puede ver claramente que ese plan incluía desde temprano alborotar la gente el viernes de mercado haciendo correr una serie de calumnias de que Llorente estaba insultando a los criollos. Eso fue una calumnia que se hizo correr. me interesaría mucho saber si estos conspiradores tenían un plan B ¿qué hubiera pasado si Llorente se porta de otra manera y se esfuerza por prestarles el florero y no atiende a la provocación? Pero ojalá que no tuviera respuesta porque para la ficción las zonas grises de la historia donde no hay respuestas son zonas donde se puede crear, inventar, complementar la historia sin ninguna responsabilidad. José González Llorente aparece con un papel importante en la historia conocida del 20 de julio. El historiador Daniel Castro aporta elementos para el tejido de los acontecimientos. En la misma forma es necesario hablar de Antonio Villavicencio en este contexto. También se advierte que Antonio Villavicencio que venía aquí a mirar el estado de las provincias en Ultramar y que estaba allá en Cartagena y venía de camino a Cartagena entonces ellos dicen vamos a hacerle un agasajo vamos a mostrarle cuál es realmente la situación esto también digamos es el perfecto argumento de Villavicencio de que él después digamos renunció a esa posición como comisionado regio y se une a la causa de la libertad. ¿Quién era Antonio Villavicencio y cuál era la importancia de que él viniera aquí a las Américas? Antonio Villavicencio nació en Quito su madre era santafereña muy joven sus padres se separaron y el albacea que pusieron a cuidar los bienes de esta familia parece que no los manejó de la mejor manera y a Villavicencio le tocó dormir en la calle al sol y al agua y después viajó a España se robó en los ejércitos españoles y cuando las cortes deciden mandar unos comisarios a la América al señor Villavicencio lo mandan aquí con el señor Montúfar a ese lo mandan a Quito pero a Villavicencio lo mandan a Santa Fe Villavicencio venía él con el encargo de sustituir las autoridades españolas que estuvieran con José una parte y reemplazarlas por juntas autónomas que eso fue lo que se hizo en mayo en Cartagena entonces también aquí había la necesidad de la oligarquía criolla de formar una junta antes de que llegara a Villavicencio porque no sabían qué condiciones iba a poner Villavicencio Villavicencio invita a los vecinos de Santa Fe a la ceremonia que tendrá lugar con motivo de la llegada del ilustre comisionado real don Antonio Villavicencio Villavicencio no se esperaba esa noche para ningún banquete porque Villavicencio todavía no había llegado a onda y para aquí para que en Santa Fe se supiera que alguien venía inminentemente tenía que haber llegado previamente la noticia de que estaba en onda ¿por qué el 20 de julio? ¿cuál la importancia de esa fecha? ¿es accidental o realmente el 20 de julio era el momento ideal para que esto estallara? el 20 de julio era la última oportunidad que tenían los criollos los dirigentes patriotas para sacarse de encima los procesos que en secreto le había abierto la real audiencia a 19 de ellos en 1809 había habido un movimiento revolucionario en Quito y el virrey Amari Borbón reunió a la dirigencia criolla en dos reuniones el 6 y el 11 de septiembre del año 9 para saber qué pensaban ellos en relación con el problema de Quito y quedaron tan preocupados con lo que allí oyeron que la audiencia resolvió abrirles un proceso a 19 de los patriotas ese proceso venía andando había uno de ellos en la audiencia que era el sismoso de la época el señor Cortázar que contaba cómo iba el proceso y los patriotas vieron que necesitaban dar el golpe ese día no podía ser el 19 porque no había gente en Santa Fe tenían que aprovechar un día de mercado para armar la pelotera y en la pelotera ver cómo se quitaban los procesos de encima algo así como el palacio de justicia de entonces pueblo de Santa Fe debo deciros que encontramos investigaciones y procesos judiciales en contra de don Luis Caicedo don José Acevedo don Ignacio Herrera don Camilo Torres en la ciudad corren rumores por todos lados y este juego de rumores en la ciudad es muy importante y yo le daría un papel destacado en el guión porque es el rumor los rumores de van a justiciar a estos criollos el rey va a regresar y nos va a matar a todos los indígenas nos van a decapitar a todos y eso en un día de mercado pues es es dinamita en ese día de mercado entonces hacia el final de la mañana ocurre la famosa reyerta resolvieron que había que formar un bochinche y Morales dijo yo me comprometo a hacer el bochinche entonces se plantó un poco antes del mediodía en el andén frente a la tienda de Llorente con dos de sus hijos uno de ellos armado de un palo seguramente estaba también establecido que Caldas debía pasar por ahí haciéndose el inocente la historia patria en su perfil dice que inocentemente pero es haciéndose el inocente cuando pasó Caldas por la puerta Morales le dijo no vaya a saludar a ese chapetón que está insultando a los criollos entonces Llorente dijo eso es una calumnia yo no he insultado a nadie y ese fue el motivo para que entraran estos señores con el garrote a pegarle y a romperle la cara con un paro lo importante ahí en estos momentos es que se rodea digamos la montonera que se arma mirando lo que está pasando empieza a generar una protesta y el producto de los rumores del malestar de las preocupaciones de los días anteriores va a ser aprovechado para empezar a pedir cosas y aquí es donde entra la multitud y es el otro actor que está aquí presente y el cual no podemos no tenerlo en cuenta ¿Quién era en realidad Llorente? ¿Era tan malo como nos lo ha hecho aparecer la historia? ¿Era tan envidioso? ¿Realmente él ofendió en tal magnitud a la gente ese día que produjo un levantamiento? fue un hombre que llegó a Santa Fe de Bogotá se casó con una señora de apellido Conde tuvo un montón de hijos sostenía a su suegra creo que aparte de sus cuñados era un hombre supremamente caritativo José González Llorente un chapetón de Cádiz acaudalado la gente naturalmente en todo el problema de la historia patria que terminó generando buenos y malos pues el español era el malísimo y el señor decían que tenía un genio y era muy irascible no, hay también testimonios que dicen que era una persona muy afable incluso un generoso benefactor tenía una casa de comercio en toda la esquina nororiental de la plaza que hoy es de Bolívar que era en ese momento la plaza de mercado donde se hacía como se hace hoy en muchísimos municipios de Colombia a cielo abierto y en una plaza pública la tienda la tienda de Llorente era una tienda de qué no es cualquier tienda es la de González Llorente no era una chichería que era otro tipo de tienda era un lugar importante porque estaba además en la primera calle real del comercio en uno de los pisos bajos de una de las casas pues también más importantes que tenía su vista la plaza él era un comerciante y en esa tienda se recibía realmente podíamos decir de todo podía ser una especie de miscelánea no era una tienda especializada sino una miscelánea que tenía desde objetos de lujo pasando también por elementos de primera necesidad abanicos muchas telas para que los astres llegaran entonces géneros de castilla panas sedas encajes hay unas imágenes muy interesantes este es un viajero que es Joseph Brown que describe de una manera muy ajustada cómo podía ser una tienda y uno ve los géneros uno ve las telas uno ve los sombreros uno ve también los y porcelana ve también digamos otra serie como de elementos y además con unos bellos detalles y es como que un poco lo que lo que persiste en una tienda de barrio hoy hoy no se fía mañana sí etcétera etcétera un evento que es tan importante para los colombianos sería como en nuestro caso el elemento de utilería más importante qué nos puede contar usted acerca de ese de ese florero es un objeto que en las crónicas de la época es mencionado y otras veces no es mencionado o es mencionado de una manera diferente unos dicen que es un ramillete un ramillete cuando uno mira el diccionario de autoridades de la Real Academia de ese momento dice era como un centro de mesa era unas piezas de porcelana que se ensamblaban de una y otra manera y que y que debía ser un elemento vistoso para poder de alguna forma engalanar un agasaje pero de alguna forma tenemos que reconocer que esa pieza de porcelana esa pieza un poco contrahecha esa pieza que tiene unos elementos emblemáticos es de alguna forma lo que se convierte un poco como el prisma de una cantidad de circunstancias me gustaría que me hablara usted de la historia del objeto como llegó como se estableció y como llegó a convertirse en lo que es entra en escena 20 de julio hay una digamos una mención de González Llorente muy interesante porque él dice que parece que por ser una pieza importante y vistosa argumenta no prestarlo porque dice la he prestado tantas veces que de tanto prestarlas podría estropearse se lleva a cabo los sucesos del 20 de julio y desaparece de la escena hay gente que dice quien la recogió la esposa de Llorente si se rompió quien se le ocurre recoger unos pedazos después de un asunto con una mirada o una visión o una vocación de que esto fue importante y futurista lo dudamos lo dudamos pasa mucho tiempo y en 1882 el pintor Epifanio Garay dice dono esta pieza que llega a mis manos al Museo Nacional y quien certifica que el objeto si era es nada más ni nada menos que José María Espinosa el pintor abanderado de Nariño que era un jovencito que es testigo de todos los acontecimientos y dice el pintor de José María Espinosa da a buena fe testimonio de que el objeto era el que fue y además que en la base estaba la firma de José González Llorente que era la misma firma que él usaba en ese momento somos de los pocos países del mundo que pueden materializar un momento histórico como ese de la independencia o de la revolución por una búsqueda de un nuevo de una nueva circunstancia política que tengamos un objeto William ¿qué hubo? ¿qué tal? ¿qué más? a pesar de que la escuela enseña la historia con un gran énfasis en aquel día de mercado resulta difícil aceptar que el florero hubiera tenido tanta fuerza en la independencia en este viaje Dago se detiene a observar este objeto que representa buena parte de nuestro pasado este es el este es el la histórica base el florero lo que conocemos como el florero esta pieza fue recientemente estudiada una investigación que hizo la facultad de estudios del patrimonio cultural de la universidad externada de Colombia y fue una investigación muy interesante porque salieron muchas cosas salió mucha información al respecto una de ellas por ejemplo es que los materiales como los dorados son oro de alta calidad otra cosa que se empieza a ver son estas grietas que inicialmente se pensaba que habían sido pues digamos generadas por un golpe o por el famoso golpe que no se sabe si la pieza se rompió o no se rompió pero luego cuando la universidad empieza a investigar se dan cuenta que todas estas ranuras son propias del momento de la cocción de la porcelana súper rococono súper barroco sí, sí, sí es una pieza de finales del siglo XVIII es una pieza bien extraña para la gente de hecho yo recuerdo cuando estaba en el colegio y pues veía en los libros esta pieza y me hablaban que era un florero para mí era muy complicado entenderla porque yo decía pues no es la imagen que uno suele donde se ponen las flores exacto un florero donde se ponen las flores exacto lo que sí es es importante es que esta pieza debió haber sido una pieza muy muy entre exótica y muy elegante y muy chic se supone que es una pieza única no se producía en serie no se producía en serie y es probable que esa haya sido la razón por la cual no hayan digamos haya sido elegida esta pieza como la pieza para pedirse el préstamo para reconstruir las acciones de los personajes involucrados en el 20 de julio de 1810 Taco convoca al arquitecto Mauricio Uribe con la intención de hablar de los espacios urbanos de la época es una buena manera de imaginar el movimiento de personas los sonidos los olores de la ciudad la atención de los protagonistas la participación del pueblo que en esta ocasión fue en grandes proporciones esta historia sucedió en Bogotá y sucedió en esta plaza ¿por qué fue posible que en esa Bogotá se concentrara de una forma relativamente rápida tanta gente en la plaza y se diera lo que se dio lo primero que hay que decir es que era una ciudad muy pequeña y por eso fue posible que pasara lo que pasó ese día básicamente era la ciudad comprendida entre los ríos de San Francisco que es la avenida Jiménez y el río de San Agustín que es la actual calle 7 era una ciudad que iba un poco más allá de esos límites pero no mucho iba de las cruces a San Diego de Egipto a San Victorino esa era la ciudad esa ciudad es hoy un barrio dentro de dentro de la estructura de la ciudad era una ciudad de 20 mil habitantes de los cuales mil eran soldados si uno tuviera que hacer el cálculo del lugar más lejano de la ciudad a la plaza cuánto podría durar ese recorrido 15 minutos es lo que nos demoramos hoy desde el centro internacional hasta acá porque San Diego que era la ermita más lejana está donde hoy están los puentes de la 26 generalmente generalmente se tiene la impresión o la idea de que Bogotá era como era la candelaria que la candelaria era Bogotá como que cuando viene un turista le voy a llevar a donde era Bogotá así era Bogotá ¿eso es cierto? sí porque lo que hoy se llama la candelaria era Bogotá es decir si vemos el plano casi de la época de 1797 en ese territorio estaban lejos hacia el norte un pueblito que se llamaba Usaquén había otro pueblito al occidente que se llamaba Suba otro al occidente que se llamaba Angativá y Fontibón eran pueblitos eso es la ciudad de hoy la ciudad era la candelaria en este punto digamos que estoy en ese periodo en que los guionistas nos estamos llenando de información es lo que llamamos el momento del caos donde no estamos pensando ni en ningún orden ni en ninguna estructura ni en ninguna ruta de narración sino que nos estamos llenando de información llenando de información llenando de información para luego en un periodo posterior ir decantando ir encontrando la historia que se quiere contar el pueblo pueblo como esa fuerza que legitima que jugó aquí cuál fue su papel si tenía un respaldo masivo a estos líderes que estaban al frente como del movimiento yo creo que la participación del pueblo fue muy importante está registrada en todas partes el pueblo muchas veces es llamado para legitimar lo que estaba pasando en muchas partes sucede algo muy parecido a lo del florero cierto una reyerta una pelea planeada muy planeada para poder decir nos insultaron a los criollos y llamar y quejarse y era día de mercado y entonces todo el mundo está en la plaza pero es comisiones del pueblo las que van y sacan a los oidores de las casas al oidor infiesta al oidor alba son comisiones del pueblo las que en cartagena piden que se quite a tal persona o se ponga a otra yo si creo que hay un pueblo muy actuante que después más bien es controlado y volvemos al patrón de controlarlo y decirle bueno ya 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 inicialmente ellos van a pedir la prisión de González Llorente y de los de los que son vistos como malos los oidores y algunos particularmente odiados por la gente de la ciudad esa presión va a hacer que las autoridades del cabildo o sea las de la ciudad más para protegerle la vida a González Llorente que para hacer justicia lo lleven a prisión santafereños ya hemos puesto los grillos a Llorente él después se tuvo que ir para Jamaica con toda su familia pasó muchas penurias escribió un montón de cartas nombró al base primero a Camilo Torres y después lo cambió por el señor Frías que era español regresó después con morido después le tocó volver a salir no era realmente tan malo el señor González Llorente pero si tenía su sentimiento contra los americanos y eso se aprovechó para armar la pelotera de ese viernes día de mercado que era el 20 de julio de 1810 definitivamente no hay que hacer depender todos los acontecimientos del 20 de julio del florero en lo que todos coinciden es en que el florero de Llorente es el florero de Llorente de los acontecimientos del 20 de julio es como el símbolo en el cual se condensa toda esa conspiración y todo ese plan poco maquiavélico que los intelectuales del momento idearon para poder desatar los acontecimientos del 20 de julio y hacia el final de la tarde se formó el cabildo extraordinario un cabildo extraordinario no tiene nada de raro sino que no se reúne en la fecha normal y los cabildos se reúnen todos los lunes a las 3 de la tarde cuando se reúnen un martes a las 6 pues es extraordinario es tan sencillo que sea extraordinario por lo que pasó es otra cosa pero lo que es muy diferente es un cabildo abierto un cabildo abierto si es el pueblo en la plaza deliberando eso ya son palabras mayores los cabildos abiertos no suceden con mucha frecuencia y aquí una transición de cabildo extraordinario a cabildo abierto estos criollos de la ciudad van durante la tarde tres veces a pedirle al virrey que autorice la convocatoria del cabildo en calidad extraordinaria el virrey se niega las dos primeras veces pero la tercera precisamente aconsejado por el oidor jurado acepta lo que el oidor le está diciendo al virrey es mire esto ya está hecho ya estamos jugados ya la junta se va a organizar y lo mejor es que nosotros estemos dentro y participando que pasar a ser los enemigos de todos estos y nuestras vidas van a peligrar pueblo de Santa Fe aquí os traigo permiso firmado por el virrey para dar inicio a un cabildo abierto más tarde apareció el héroe de la jornada que la historia patria prácticamente no menciona porque como no es de la oligarquía es mejor no mencionarlo que se llamaba José María Carbonell Carbonell se trajo a la plaza de Bolívar la gente de los barrios periféricos es decir de las aguas de las cruces de San Victorino la gente de los barrios bajos los cuales si hicieron un bochinche de verdad pidiendo que metieran en la cárcel al virrey y a la virreina unas señoras bravísimas insultaban a la virreina hay otro personaje que no ha brillado tanto en la historia como otros como Camilo Torres como Caldas como Nariño que es Carbonell era hijo de español y de santafereña era un hombre por el lado de su madre emparentado con el expresidente de Cundinamarca Manuel Benito de Castro Díaz de Arcaya por el lado de su esposa su esposa era prima hermana de don Antonio Nariño era un hombre que estaba relacionado con las principales familias de Santa Fe estuvo como amanuense de la expedición botánica muchos años y allí se formó con CEA con Caldas con Jorge Tadeo Lozano bajo el ala protectora de Mutis Carbonell es el encargado de agitar al pueblo y fue el que después se recorrió los barrios llamando a la gente y dicen las crónicas de entonces que logró reunir 10 mil personas en la plaza en una población tan pequeña como era Santa Fe de Bogotá reunir 10 mil personas es hacer una manifestación de dos millones de personas hoy en la plaza de Bolívar que no la hace nadie pero el gran peligro es que va a pasar con los ejércitos que estaban acá en particular con alguien que va a ser muy famoso años después pero que está aquí en Santa Fe y es el que dirige un batallón de pardos de Río Hacha y es Juan Sámano al frente de esas tropas se convierte en un peligro entonces lo que logran los criollos con el virrey es la seguridad de que no va a dar la orden de que los soldados las tropas salgan a la plaza a tratar de controlar la multitud don Juan Sámano él era el que comandaba el que comandaba las tropas y el que le pidió al virrey que lo dejara actuar porque él a balazo limpio hubiera podido acabar la revuelta pero tenía entre sus tropas a un capitán un hombre de 40 años que era don Antonio Baraya que se le ofrece con sus tropas al cabildo para proteger al cabildo y Sámano dice en las crónicas que permaneció toda la noche del 20 al 21 con las tropas sobre los fusiles dispuesto a dar la batalla contra la gente que se había insurreccionado pero el virrey no lo deja no lo deja actuar y por eso no hay muertos ese día porque si Sámano actúa hubiera matado un montón de gente luego este movimiento fue pacífico en esos términos no hubo hechos de sangre como si los hubo en el socorro por ejemplo donde hubo varios muertos porque hubo disparos de las tropas españolas a la gente que estaba en la plaza eso tranquiliza el ambiente se reúnen entonces en el cabildo el cabildo está colocado en el occidente de la actual plaza de Bolívar básicamente donde hoy está el despacho del alcalde ahí hay cierta tradición en la esquina suroccidental de la plaza y las acciones se van a ir concentrando hacia este lado el día elegido para la revuelta no podía terminar sin un hecho concreto que expresara a manera de resumen todo lo que había ocurrido hasta ese momento que a su vez era el reflejo de una ola de descontento que cubría a toda América al promediar el día el cabildo abierto se convirtió en el gran objetivo de los conspiradores bueno en ese día un lugar capital ya como hemos venido de la ciudad a la plaza pero ahora focalizando más un lugar capital en todos los años es el cabildo que más nos puede contar del cabildo el cabildo decíamos era una construcción bastante modesta muy sencilla era una casita tenía la particularidad de los dos arcos hoy estaría ubicado quizás entre la segunda y la tercera ventana de arco del edificio liébano donde precisamente tiene el despacho el alcalde de la ciudad la iconografía que hay sobre el cabildo es muy poca hay dos o tres dibujos que lo muestran desde afuera dibujos que se hacen posteriormente hay uno muy interesante que cuenta el cabildo desde adentro en el momento en el que están firmando el día siguiente el acta de la independencia a través de esos arcos se alcanza a ver la catedral digamos que hay un pequeño falso histórico en el sentido de que la catedral se ve terminada la catedral decíamos estaba en construcción pero si es una imagen un poco más menos arquitectónica y más de un hecho histórico importante como fue la firma del acta se reúnen los criollos en el cabildo y es cuando se da el paso al cabildo abierto el cabildo abierto funcionó para preguntarle al pueblo reunido en la plaza si los diputados que se estaban nombrando para la junta eran aprobados o no aprobados y ahí es cuando José Acevedo y Gómez va preguntando va dando los nombres y el pueblo aclama dice ese sí ese no ese sí ese sí ese no si perdéis este momento de efervescencia y calor si dejáis escapar esta ocasión única y feliz antes de 12 horas seréis tratados como insurgentes entonces esta junta la que sale del 20 de julio es bastante moderada porque tiene al virrey como presidente se declara leal al consejo de regencia y por supuesto con fidelidad a Fernando VII el virrey no está él se declara enfermo no quiere ir a la junta pero él va a firmar el 21 a las 9 de la mañana y él empieza al día siguiente entonces como presidente de la junta se va a escribir el acta el acta sin embargo tiene una sobre todo uno de los párrafos iniciales que es fundamental dice se instituye esta junta como suprema del reino lo que está diciendo es como este la sede del virreinato pues esta junta será la suprema pero lo importante es la palabra que sigue en interinidad esto es provisional no tanto de que Fernando VII salga de su prisión en Bayona y vuelva sino que se invite a las demás provincias del reino a que elijan diputado y los envíen a esta ciudad a un congreso que se debe reunir para darse constitución y organizar federalmente la república aquí no hablamos todavía de independencias o no esa palabra no es la que es importante lo que es importante es que ellos si están diciendo en la noche del 20 de julio que van a organizar gobierno que ese gobierno es con representación de las provincias y que esa representación se dará a una constitución que servirá de fundamento a una república federal realmente ahora era a este pueblo mirado con desdén en la colonia decirle soberano exprese su voluntad nombre sus representantes y cambiar al rey como legitimador por el pueblo como legitimador el rey que se suponía que tenía el derecho divino de dios y en cambio el pueblo ahora va a ser la fuente es muy interesante porque en los escritos de los años 20 empieza uno a oír hablar de la sagrada constitución o sea que lo sagrado del rey que ya no está se le traslada a la constitución juramos por el dios que existe en los cielos cumplir religiosamente de la constitución y la voluntad del pueblo expresada en esta acta acerca de la forma del gobierno provisional que hemos instalado derramar hasta la última gota de sangre en defender a nuestra sagrada religión católica apostólica romana a nuestro amado monarca Fernando séptimo y la libertad de la patria hay una cosa que me queda absolutamente clara y es que definitivamente la historia no es una hay tantas historias como miradas y voces sobre esa historia y es súper interesante ver como casi cada una de las personas con las que hablamos va aportando un elemento nuevo y de esa especie de amalgama que cada uno haga en su cabeza pues surge su propia historia creo que en eventos tan importantes como este del 20 de julio y después de escuchar tantas voces y que la gente escuche esas mismas voces cada uno puede hacer su propia interpretación y generar su propia historia sobre esos hechos este viaje a la memoria de los acontecimientos del 20 de julio de 1810 nos ha mostrado que la historia no es el relato de hechos aislados sino que se encadenan entre sí a pesar de que los separen grandes extensiones de tierra mares inmensos culturas diferentes nuestra revolución de independencia tiene raíces profundas en la búsqueda de la igualdad y la justicia como también en la reafirmación de valores que dieron inicio a nuestra república de las primeras la preciprove �N la preciprove y que le ha Benedicto real a nivel la preciprove a nivel Gracias por ver el video.